Señor Rossetti, no le necesito como psiquiatra, además acabaría yo fatal si usted fuera mi psiquiatra, o sea, que no se preocupe, que no le acepte el ofrecimiento porque yo acabaría fatal. Y usted, fatal, vamos, y acabábamos los dos muy mal, o sea, porque, mire, como somos tan diferentes usted y yo, pues obviamente no, pero usted dice cuando llegue al Gobierno. Pero mire, señor Rossetti, créame que se lo dejo al máximo respeto, es que usted ha estado en las Fuerzas Armadas, entonces, oírle usted hablar de lo que las Fuerzas Armadas tendrían que hacer cuando usted no lo hizo, cuando estaban. Pues déjeme que le diga un poquito, ¿no?, que me genera un poquito de duda. Se lo digo con el mayor respeto, el mayor cariño y la mayor admiración.